Con el objetivo de coadyuvar a la economía familiar de las y los taxistas queretanos, fue anunciado por el Instituto Queretano del Transporte el descuento del 90% en el programa de refriendo 2022, que se llevará a cabo del 18 de octubre al 14 de diciembre. Dicho descuento del 90% es sobre la revisión físico-mecánica y el refriendo para el año 2022, y lo que se tendría que pagar sería $1,270. Sumado a este descuento, para este año se realizaron mejoras dentro del programa de refriendo, como un nuevo portal de trámites, creación de un expediente digital permanente del concesionario, trámite 100% digital, pago en línea con tarjetas de crédito y débito o transferencia electrónica, emisión de facturas digitales, sistema de citas para la revisión físico-mecánica, así como la emisión de constancia de refriendo digital, con la intención de agilizar los procesos y facilitar futuras diligencias, recurriendo a la documentación digital que se compile durante el presente refriendo. Este año, además de la atención presencial en los municipios de Querétaro, San Juan del Río, Cadereyta de Montes y Jalpan de Serra, se contará con la opción de manera virtual ingresando al link www.iqt.gov.mx. Por otro lado, indicó que la distribución de los centros de atención se conformará en dos puntos. En uno se procederá al trámite y en el segundo la revisión físico-mecánica, en donde todas las sedes operarán en un horario de 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Para dudas, se puede comunicar a los teléfonos 442-210-0407 y al 442-210-0303. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.